Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a empezar, si me escuchan bien, así ya empezamos la clase. Primero que nada, les comento que cuando terminen la clase de hoy, se va a abrir la cuarta evaluación online, que es sobre el tema de estadística, ¿sí? Es la primera evaluación sobre la temática de estadística. Y va a estar abierta hasta el martes de la próxima semana, antes del horario de clase. Así que, bueno, los conocimientos son los que dimos la clase pasada, tener a mano, digamos, los apuntes de la clase pasada y los que vamos a dar hoy, ¿sí? Con eso pueden resolver la evaluación. Siempre les pido que tengan a mano una calculadora, papel y lápiz, algo de eso, porque por ahí sí les pide sacar la moda de los datos, ¿sí? Tienen un tiempo, pero bueno, para poder hacer algún tipo de cálculos o anotar, bueno, tener una calculadora a mano para ese tipo, digamos, de medidas de tendencia central que estuvimos viendo. Si se les hace sacar el promedio, no van a ser 20 datos los que tengan, ¿sí? Si les va a sacar, digamos, la media aritmética y demás. Pero bueno, tengan a mano papel y lápiz o lo que a ustedes les resulte más útil, una planillita Excel a mano para poder hacer los cálculos, ¿sí? Siempre van a ser nada más que cálculos algebraicos, nada demasiado raro. Así que, bueno, hoy vamos a repasar un poquito y completar lo que estuvimos viendo en la clase pasada de estadística, ¿sí? Algunas definiciones que estuvimos viendo, ¿sí? Algunos repasos en cuanto a qué era población, qué era muestra. Habíamos estado hablando de las variables como cualitativas y cuantitativas como definición. Vamos a ver un poquitito de eso y vamos a agregar, digamos, una definición que son cuando las variables en estudio, la variable que uno está estudiando en su, digamos, proceso estadístico, es una variable continua o discreta. Aprender a diferenciarlas cuáles son variables continuas y cuáles son variables discretas. Y dentro, digamos, de este estudio estadístico, la idea de hacer un estudio estadístico, vamos a empezar a hablar de frecuencia, ¿sí? Frecuencia es la cantidad de veces que aparece un dato o esa variable con un cierto valor. Entonces vamos a hablar de frecuencia absoluta y frecuencia relativa. Vamos a armar algunas tablitas de frecuencia, ¿sí? Estos son ejercicios, por eso siempre les pido que tengan un Excel a mano, digamos, para poder hacer. Vamos a armar tablas de frecuencia. Vamos a sacar los intervalos de datos, ¿sí? Sobre alguna muestra que tengamos de datos. Después empieza el concepto que habíamos ya revisado en la clase pasada de cuando una muestra es representativa, ¿sí? O las diferentes formas que adopta una muestra. Decíamos que trabajamos sobre una muestra cuando no trabajamos sobre la población completa, ¿sí? Bueno, cuando trabajamos sobre una muestra tenemos que ver que esa muestra sea representativa. Las diferentes, digamos, formas de hacer una muestra representativa. Vamos a ver algo de eso. Y de eso vamos a ver el tema del sesgo, ¿sí? Cuando hablamos de que una muestra está sesgada. Y un muestreo aleatorio también como concepto. Creo que hay alguna de las regionales, la veo, que está con el micrófono abierto. Bueno, porque recibo el audio de alguna de las regionales. Ahí estamos. Se silenciaron. Silenciaron. ¿Está? Les recuerdo para los que estén trabajando también que el próximo lunes, lunes 30, vence el plazo para la entrega del primer trabajo práctico, ¿sí? Ustedes tienen un link en donde lo pueden subir, ¿sí? Recuerden que tienen tiempo hasta el lunes, el próximo lunes, para subir la resolución del trabajo práctico. La resolución del trabajo práctico la sube un alumno por grupo, ¿sí? Si el grupo está formado por tres, cuatro, cinco personas, no hace falta que lo suban los cinco, sino que lo suba uno a la resolución es suficiente. En este caso, la resolución debería tener al menos un archivo Excel, si trabajaron con diferentes hojas, con un archivo Excel alcanzaba. Puede ser más de uno, como cada uno se haya organizado, ¿sí? Pero tendrían que tener un archivo Excel y un archivo PDF o Word, si no lo transformaron a PDF, con las respuestas, ¿sí? Con las respuestas a cada una de las cuestiones. Así que les pido que, digamos, disculpen, se puso esto, les pido que tengan en cuenta esa fecha. De todas maneras, el viernes, que vamos a avanzar, digamos, trabajando con estadística, el viernes tienen clase conmigo, vamos a tener una hora trabajando con estadística y la última hora va a ser, si ya para las consultas que haya sobre el trabajo práctico, ¿sí? El viernes de esta semana que tenemos clase. La primera hora vamos a avanzar trabajando con Excel en estadística y la siguiente hora para las dudas que haya del trabajo práctico 1. El martes de la semana que viene, que ya va a estar entregado el trabajo práctico 1, que ya va a estar resuelta la primera evaluación online de la parte de estadística, voy a empezar a enviar por grupo nuevamente el trabajo práctico 2, ¿sí? Que como les dije, el trabajo práctico 2 es sobre los conceptos que vamos a ir viendo en estadística, pero la idea es que cada uno de los grupos lo vaya teniendo con tiempo, por eso, a partir del martes de la semana que viene y durante los días de esa semana, van a recibir el enunciado del segundo trabajo práctico. ¿Alguna duda con respecto a esto? ¿No? ¿Todos me escuchan bien? Pero algunas regionales se sumaron ahora en el último ratito. Díganme si alguna no me escucha bien. Córdoba la escucho más bien. Bueno. Genado, todo bien, Marcela. Bueno. Bueno, seguimos entonces, ¿sí? Si no hay dudas, sigo. Acuerdo, más que nada, recordando un poquitito de los conceptos que habíamos visto la semana pasada. La semana pasada habíamos hablado de población y muestra, ¿sí? La diferencia que había, más que nada, entre la población y la muestra. Decíamos que la población es el conjunto completo de los individuos con alguna característica que uno quiere estudiar, ¿sí? Normalmente, cuando uno se plantea un estudio estadístico, hay algún grupo de individuos, individuos pueden ser personas, cosas, ¿sí? Pero el conjunto completo de individuos sería la población, ¿sí? La muestra es cuando uno de esa población toma un subconjunto, que significa un número menor, ¿sí? Que pertenece a esa población, pero donde uno toma una pequeña porción, ¿por qué lo hace? Porque normalmente es muy costoso y lleva mucho tiempo trabajar sobre la población completa. Entonces, normalmente los estudios estadísticos se hacen sobre una muestra, una muestra de individuos que pertenecen a esa población, ¿sí? La idea siempre decimos que la muestra tenga las mismas características que la población. La propiedad, digamos, más importante de las muestras es que las muestras sean representativas de la población, ¿sí? Y hoy vamos a ver algunas características de esa representatividad, ¿sí? El proceso que sigue a la extracción de datos de esa muestra, cuando uno tiene que extraer datos que les interesen de esa muestra, el proceso se llama muestreo. ¿Qué significa? Tomar los valores, digamos, de algunas variables que nos interesen sobre esa muestra. Bueno, ese es el proceso de muestreo. Como ejemplo, yo les decía lo que estuvimos haciendo la clase pasada, ¿sí? Que nosotros habíamos tomado una muestra de los no docentes de cada una de las regionales. ¿Por qué trabajamos sobre una muestra? Porque los que están cursando la tecnicatura no son todos los no docentes de las regionales, ¿sí? Entonces, uno podríamos decir, no estamos trabajando sobre la población completa, sino que estábamos trabajando sobre una muestra. Una muestra que en muchos casos decíamos no era exactamente representativa, ¿sí? Acá no teníamos muchas veces la misma proporción en hombres y mujeres que hay, digamos, en el plantel completo de cada una de las regionales, pero estábamos tomando una muestra, ¿sí? de los no docentes de cada regional. O estábamos tomando únicamente los que estaban en el aula cursando la materia de álgebra y estadística. Y cuando ustedes se pusieron a anotar en un papel los datos de cuántos hijos, la primera de las, digamos, de las variables que estuvimos estudiando, el dato de cuántos hijos tenía cada uno de ustedes, lo que estaban haciendo es el muestreo. Esto de empezar a extraer datos de la muestra es lo que se llama proceso de muestreo, ¿sí? Para que queden en claro los términos. Lo que es población, lo que es muestra y lo que es el muestreo, ¿sí? La muestra siempre es un subconjunto de la población y el proceso de extraer los datos de aquellas variables que nos interesa estudiar es lo que denominamos muestreo. Normalmente, siempre que estamos haciendo un estudio estadístico, definimos alguna característica que nos interesa estudiar de esa población o de esa muestra. Si estamos trabajando sobre la población, va a ser una variable de la población. Si estamos trabajando sobre la muestra, bueno, una variable de la muestra. Esa característica, eso que nos interesa estudiar, es lo que denominamos variable estadística. En nuestro caso anterior, por ejemplo, la variable en estudio era la cantidad de hijos, ¿sí? La cantidad de hijos era nuestra variable en estudio. Las variables en estudio pueden ser de dos tipos, ¿sí? Esto lo habíamos visto, podíamos hablar de variables cualitativas y variables cuantitativas, ¿sí? Las variables cuantitativas uno fácilmente las reconoce, porque decimos cuantitativas porque toman un valor numérico, ¿sí? Hablan de una cierta cantidad. Por eso esto de ser variables cuantitativas. En el caso, de nuevo, que estábamos trabajando en la clase pasada, la cantidad de hijos es una variable cuantitativa, ¿sí? Porque tiene un valor numérico, ¿sí? Tiene, digamos, esa variable va a tomar un valor numérico, será la cantidad de hijos, ¿sí? En cambio, las variables cualitativas son las que no aparecen en una forma numérica, sino como una categoría, ¿sí? Uno podría decir, por ejemplo, si uno estuviera estudiando alguna característica, ¿cómo uno podría decir? Bueno, a ver, digamos, el origen de cada uno de ustedes, ¿sí? El origen en cuanto al origen de sus apellidos, ¿sí? Si son europeos, origen europeo, origen nativo, ¿sí? Si algunos tienen un origen norteamericano en cuanto al apellido. Bueno, fíjense que si uno quisiera estudiar el origen, ¿sí? El origen de sus apellidos, pensemos únicamente, esa variable sería una variable que no la puedo representar con una cantidad, ¿sí? Sino que la represento con una cierta categoría. Y normalmente vamos a definir esa categoría, ¿sí? Porque, por ejemplo, yo definí europeo, nativo, norteamericano, y yo ya categoricé, ¿sí? Normalmente cuando trabajamos así con variables, que uno lo que hace es categorizarlas, poner un cierto atributo, bueno, hablamos de variables cualitativas, ¿sí? Porque no las voy a expresar como una cantidad, sino que las voy a expresar, como decimos, con una categoría, con un cierto atributo. Esta definición de variables estadísticas la habíamos estado viendo. Todo entender claramente cuando hablamos de una variable que es cualitativa y una variable que es cuantitativa. Como dijimos, las cuantitativas siempre se pueden expresar numéricamente. Cuantitativas, digamos, hablan de cantidad. La puedo expresar de manera numérica. Pero lo que no habíamos visto y sumamos hoy es que las variables cuantitativas, ¿sí? Y no así las cualitativas, a su vez se pueden categorizar, ¿sí? Y tienen, digamos, una subcategoría. Y vamos a hablar de variables cuantitativas discretas, ¿sí? Cuando el valor numérico que pueden tomar esas variables es un número finito, ¿sí? No es un número infinito, sino que es finito. En cambio, hablamos de variables cuantitativas continuas cuando pueden tomar cualquier valor en un cierto intervalo y hasta uno podría decir esa variable puede tomar un número infinito de valores dentro de un cierto intervalo. Y acá me detengo y les pregunto. La variable que habíamos estado trabajando la clase pasada, la primer variable que estudiamos que era la cantidad de hijos. Estamos todos de acuerdo que era cuantitativa, ¿sí? Porque se puede expresar como un número. ¿Y cómo decimos? ¿Es una variable cuantitativa discreta o continua? Discreta. Discreta. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Sí? Puede tomar un número finito de valores, ¿sí? Vamos a decir, se puede tener 0, 1, 2, 3, 4... Ustedes, si quieren llegar hasta los 30, lleguemos a los 30, pero, digamos, los valores van a ser finitos, ¿sí? No podemos tomar un número infinito de valores esa variable. Vamos a la otra variable que también habíamos estado trabajando en la clase pasada, era, por ejemplo, la antigüedad en el cargo. Y acá de nuevo estamos hablando de una variable que es cuantitativa y es discreta, ¿sí? Porque tomaba ciertos valores, digamos, finitos, ¿sí? No podíamos tomar valores infinitos. Cuando hablamos de variables continuas, por ejemplo, si uno estuviera estudiando, por dar un ejemplo, digamos, los tiempos de arribo de las personas a un supermercado, ¿sí? Si uno pudiera estar tomando esos tiempos de arribo y los tomara, digamos, en variables de minutos y segundos y demás, uno podría pensar que ahí está, está trabajando una variable, digamos, que es cuantitativa, porque es una cantidad, los tiempos entre arribos, ¿sí? De las personas a un supermercado, pero ahí estamos hablando de continuo, porque podríamos decir 1,335 minutos, 1,3888 y ponerle la cantidad de dígitos que uno quiera. Y aclaro, ahí de nuevo estamos pensando en un número infinito de valores que podría haber dentro de ese intervalo, ¿sí? Entonces, más que nada, para que se note ahí la diferencia, de cuando hablamos de cuantitativas discretas, toman un número finito de valores, de cuando hablamos de cuantitativas continuas, que hablamos de pueden tomar un número infinito de valores dentro de un intervalo dado. Ejemplos, digamos, como para que ustedes vean. Yo les puse que en el ámbito de nuestra regional se está realizando un estudio para agregar una nueva carrera de ingeniería en robótica. Para, digamos, apoyar, digamos, parte de este estudio, lo que se hizo es investigar los ingresos existentes existentes en carreras afines, carreras de esta rama, en el país y en los países limítrofes, ¿sí? Y los datos que se obtuvieron fueron, y ahí le pongo, la cantidad de alumnos ingresantes en carreras afines, ¿sí? Dentro de nuestro país y dentro de países limítrofes. Pregunto, ¿cuál es la población objeto de este estudio? ¿Cuál sería la población? ¿Los ingresantes a la carrera? La cantidad de ingresantes no es la población. O sea, la cantidad de ingresantes a la carrera es la variable. Si me adelantamos una preguntita. ¿La cantidad de ingresantes... ¿Los estudiantes del nivel secundario? ¿Los estudiantes... Acá, o sea, la población en estudios, fíjense lo que dice, lo que se estudió fueron todas las carreras de esta rama en el país y en países limítrofes. Entonces, la población serían todas las carreras afines a ingeniería robótica en nuestro país y en los países limítrofes. Esa sería la población completa, ¿sí? Si uno pudiera hacer un estudio de todas las universidades, todas las casas de estudio, no pensemos únicamente universidades, ¿sí? Alumnos de primer año. Que tienen carreras afines a robótica. Alumnos de primer año, profesor. Puede ser alumnos de primer año que se han inscrito a la carrera afines. Alumnos ingresantes de primer año. ¿Alumnos ingresantes de primer año? Que se han inscrito a carreras afines en la Argentina y en los países limítrofes. Eso, aclaro, está bien lo que me decís, pero eso ya es la variable, ¿sí? Primero pensemos la población sobre la que yo quiero medir esa variable. Lo que vos me estás diciendo los alumnos inscriptos en primer año en las carreras es la variable que yo quiero medir. ¿Se entiende? Esa es mi variable en estudio, ¿sí? Cantidad de alumnos inscriptos. Que es la segunda pregunta y está correcto lo que me decís, ¿sí? Cantidad de alumnos inscriptos en primer año en carreras afines en nuestro país y en países limítrofes sería la variable que yo quiero estudiar. Ese es el numerito que yo quiero saber. Acuérdense que la variable puede ser cuantitativa, cualitativa, pero es aquello que yo quiero estudiar. La población es todo el conjunto de individuos y en este caso no son individuos tangibles sino que son universidades, ¿sí? Aclaro, por eso hablábamos sobre los que yo quiero medir esa variable, ¿sí? Entonces hablamos de todas las carreras, para no decir universidades, todas las carreras afines a ingeniería robótica que existan en nuestro país y en los países limítrofes. Eso sería la población, ¿sí? Y sobre esa población, digamos, lo que yo hago es estudiar una cierta característica. La característica es la variable en estudio, que es lo que ustedes me decían. Esta variable en estudio es la cantidad de ingresantes a primer año, ¿sí? De las carreras afines a ingeniería en robótica en las, digamos, en las instituciones de nuestro país y países limítrofes. Y ahí estamos hablando de la variable que estamos estudiando, ¿sí? ¿Y de qué tipo es esa variable? Si la tenemos que clasificar. ¿Es cualitativa o cuantitativa? ¿Cuantitativa discreta? ¿Cuantitativa discreta? ¿Quién me está contestando que está...? Porque yo de acá no estoy lejos de... De Córdoba. De Córdoba. De Córdoba. De Córdoba. ¿Cuantitativa? Estamos todos de acuerdo en eso, ¿no es cierto? Es cuantitativa porque tiene un valor numérico, toma. La cantidad de ingresantes, de alumnos que ingresaron a las carreras de ingeniería en robótica o afines, va a tomar un valor numérico. Entonces, es cuantitativa. Y es discreta, porque va a tomar un número finito de valores. Yo siempre le digo acá, será entre 0, 200.000, pero va a ser una cantidad finita de valores. Entonces, hablamos de una variable que es cuantitativa y discreta. Es importante que ustedes, cuando empiezan a estudiar una variable, la puedan caracterizar. Porque parte de luego hacer los estudios es saber si están trabajando con una variable cuantitativa o cualitativa y saber si es cuantitativa, si es discreta o es continua. En este caso dijimos, es una variable cuantitativa discreta. ¿Sí? Y ahí tenemos de todo, digamos, lo que se tomó, la cantidad de alumnos que ingresaron en carreras afines a ingeniería en robótica en nuestro país y en los países limítrofes. Ahí les puse, bueno, que la población objeto es orientó a las carreras de la rama de nuestro país y países limítrofes. Y la variable, como ustedes bien dijeron, es una variable cuantitativa y discreta. Otro ejemplo, como para que veamos, ¿sí? Acá yo les puse que el gobierno desea averiguar si el número medio de hijos ha descendido respecto de la década anterior, ¿sí? Tiene de estadísticas y de los censos de la década anterior cuál era el número promedio de hijos por familia, ¿sí? Para ello, encuestó únicamente a 50 familias respecto al número de hijos y obtuvo los siguientes datos, ¿sí? Y ahí tenemos 50 datos, ¿sí? La cantidad de hijos que tienen, 50 familias encuestadas, ¿sí? ¿El gobierno trabajó sobre la población o sobre una muestra? Primer pregunta. Sobre una muestra, me dicen acá, ¿sí? Únicamente 50 familias, 50 familias es una muestra de la población completa de nuestro país, ¿sí? Estamos de acuerdo que para tomar estos datos, el gobierno trabajó sobre una muestra, que son esas 50 familias encuestadas, y hizo un proceso de muestreo para tomar estos datos. 50 familias, consultó la cantidad de hijos y tomó estos datos. Esto, digamos, son los datos que uno tiene a partir de la tarea de muestreo que se hizo. ¿Cuál sería la población? Ustedes me dijeron trabajó sobre una muestra. ¿Cuál sería la población en estudio si uno piensa en la población completa? ¿La población es lo que tiene las familias del país lo que se tiene en un centro? Sí. Claro, o sea, acá me están diciendo, si estamos hablando de gobierno nacional, porque ya les puse gobierno nomás, si estamos hablando de gobierno nacional, uno podría pensar, la población son todas las familias del país, si estamos hablando del gobierno nacional. Ahí la población serían todas las familias existentes en el país y esa sería mi población. Si estamos hablando de un gobierno provincial, bueno, pasan a ser todas las familias de la provincia, pero eso sería la población completa, ¿sí? Sobre quién tomaría yo el dato de si ha crecido o decrecido la cantidad de hijos promedio por familia. En las familias. Exacto, parecía una muestra chica, pero bueno, capaz que tenían poco monto para invertir en esta tarea, ¿sí? Pero que quede claro, la población sería todas las familias existentes, digamos, si es el gobierno provincial, a nivel provincia, eso sería la población completa. Acá, obviamente, trabajamos sobre una muestra. ¿Cuál es la variable que estamos estudiando? O sea, si uno le tuviera que poner un nombre a esa variable, ¿cómo le pondrían? Por familia. ¿Promedio de hijos por familia? Media. La cantidad de hijos. El promedio lo voy a sacar después, ¿sí? Pero la variable es la cantidad de hijos por familia, que quede claro, ¿sí? Después, parte de mi estudio es sacar la media y saber si bajó o no respecto a la década anterior. Pero la variable que yo estoy estudiando, que es la variable que voy a tener que encuestar y que tomar, que medir, es la cantidad de hijos por familia. ¿Sí? Que quede claro que mi variable de estudio es aquello que yo voy a tener que ir y medir. ¿Sí? Y acá, en este caso, lo que yo estoy midiendo, preguntando, si quieren, es cantidad de hijos por familia. ¿Sí? ¿De qué tipo es esa variable? Acá ya me contestaron, a ver qué más me contesta. Cuantitativa. Cuantitativa. Estamos totalmente de acuerdo en que esto tiene un valor numérico. Y si tenemos que decir ¿es discreta o es continua? Discreta. La cuantitativa discreta. ¿Sí? Estamos de acuerdo en que es discreta, no tiene no puede tomar un número infinito de valores. ¿Sí? Ahí yo les puse, bueno, la idea sería construir la tabla de frecuencias, saber cuál es el número de familias que tienen como máximo dos hijos, cuántas familias tienen como máximo dos hijos, cuántas familias tienen más de un hijo, pero como máximo tres hijos, ¿sí? Y qué porcentaje del total de estas 50 familias tienen más de tres hijos. Para esto la idea es trabajar con un Excel, ¿sí? Para pasar estos datos al Excel y trabajar y poder obtener toda esta información. Acá la idea es que ustedes abran un Excel, ¿todos me siguen? ¿todos me siguen? Abrimos un Excel y copiamos los datos que tenemos, ¿sí? Están en una, digamos, tabla de Excel insertada, ¿sí? son 50 datos. Esto me parece que se volvó. volvó. Bueno, acá no me deja, me encantó. se me lo va a copiar tipo, ahí está. Más dinero me lo copió tipo gráfico. ¿yo copié ahí todos los datos? ¿sí? ¿Cuál es la idea? Normalmente cuando uno trabaje con bastantes datos, en este caso tenemos 50, claro que normalmente cuando estemos trabajando en una buena muestra estadística los datos van a ser más, ¿sí? Vamos a tener una buena cantidad de datos, por eso la idea es que lo trabajen en Excel para poder trabajarlo, digamos, más prolijo y demás, ¿sí? Acá lo que uno debería hacer es poder ordenar todos estos datos, ¿sí? Acá lo tengo, digamos, copiado de esta en este formato, pero uno debería ordenar los datos, ¿sí? En este caso me los está tomando como gráfico, entonces, no me está dando bolilla. ¿sí? 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 lo copió y ya está los datos. ¿sí? 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 lo único que estoy haciendo es copiando y pegando y pegando los datos, ¿sí? Nada más que eso, cortando y pegando. Para ordenarlos, ¿sí? ¿te lo pegó? Sí, sí, pero se parará de todos. Ah, porque lo pusiste, sí, mejor manera. ¿sí? Sí, te conviene, o sea, yo acá lo que les iba a decir, bueno, ustedes seleccionan todos los datos, ¿sí? la idea sería seleccionar todos los datos y uno los puede ordenar, ¿sí? Lo más lindo que el 2, no me lo está tomando, ah, tengo que ver un espacio adelante, que me lo está tomando como, sí, bueno, me lo toma bien, ahora sí, no, me lo ignora, no quiere, eh, te lo hago, la idea es hacer la tabla de frecuencias, ¿sí? ¿cómo hago para hacer la tabla de frecuencias? Uno tendría que saber cuál es el valor mínimo, acuérdense que ustedes tienen una función, mínim, min, digamos, que le devuelve el mínimo, ustedes hacen el mínimo y seleccionan todo el rango de datos, esté copiado como esté copiado, ¿sí? Y les va a dar cuál es el menor valor, en este caso el mínimo es cero, porque alguna familia, digamos, sin hijos, y tomar el máximo, ¿sí? De nuevo, el máximo tenemos la función max, ¿sí? En Excel, acuérdense que para escribir una función en Excel lo primero que uno hace es escribir el igual, para que lo tome como función, ¿sí? Lo va a tomar como función si ustedes primero escriben el igual, después el nombre de la función, en este caso, bueno, máximo, creo que, me quedó acá algo, el máximo es seis, si yo no me equivoco, me quedaron datos fuera, y ahí sí, el mínimo de hijos es cinco, es cero, disculpen, y el máximo es seis, ¿sí? Entonces, ¿y lo que sabemos acá? Que el ramo de datos va entre seis, ¿sí? La cantidad de hijos en esta muestra, en este caso tenemos 50, pero como les dije, podríamos tener mil, entonces lo primero que uno hace es sacar cuál es el mínimo y cuál es el máximo. Lo primero que hacemos cuando armamos una tabla de frecuencia es sacar mínimo y máximo para poder saber cuáles son los valores posibles de esos datos, en este caso nos está diciendo que el mínimo es cero, el máximo es seis, entonces empezamos a armar una tablita. X y son los valores que toma nuestra variable y nosotros ahora ya sabemos que nuestra variable toma valores entre el cero y el seis, ¿sí? Entonces hacemos seis filas y y y y los valores posibles de la cantidad de hijos en esta muestra nos dio que eran entre cero y seis, ¿sí? Entonces armamos una tablita en la cual ponemos que nuestra x y toma valores entre cinco y seis. Lo siguiente que tenemos que hacer es saber la frecuencia. La frecuencia lo que nos dice es cuántas veces aparece cada uno de estos datos, ¿sí? Cuántas veces, cuántas familias de estas cincuenta hay que tengan cero hijos, cuántas familias hay que tengan uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. ¿Qué función conocen para poder hacer esto? ¿sí? El contar, ¿sí? Tenemos una función contar y tenemos uno a contar sí, ¿se acuerdan que usábamos? ¿sí? Uno hace contar punto sí, lo primero que pone es el rango de datos, con lo cual ahí deberíamos seleccionar los cincuenta datos que tenemos, ¿sí? Acá debería estar los cincuenta datos que tenemos seleccionados, lo primero que va como parámetro son estos cincuenta datos, en mi caso me quedaron separados en dos lados, por eso no los copié a todos para no demorarme, que me van a quedar de esta forma, y lo siguiente es el criterio, el criterio es la condición que yo le digo para que los cuente, acuérdense que la condición tenía que ir entre comillas y uno le puede poner que sea igual a cero, para la primera fila digamos que los cuente, si en ese rango encuentra valores iguales a cero, ¿se ve lo que estoy escribiendo? Díganme, pregun, estoy aumentando si me deja, no me deja, el Excel está un poquitito colgado, y no me está dejando aumentar el zoom para que ustedes vean, lo que hice fue usar la función contar.si, primer argumento son todos los datos, o sea, mi variable en estudio que era la cantidad de hijos, el segundo argumento es la condición lógica que le pongo que sean igual a cero. En este caso a mí me va a hacer no me deja poner, yo tengo mal algo, tengo datos desparramados en dos lugares de la hoja, ¿sí? Es muy probable que esto no me esté dando bien, ¿sí? aclaro, porque tengo un poquito de datos, debería pasar esto para allá, voy a pasar esto, si no, los voy a hacer, no nos van a dar los mismos datos y no quiero que tengamos errores de datos, así trabajamos con los mismos, ¿sí? 50 datos, ahora sí me gustó, me gustó, entonces ahora lo que hacemos es contar la cantidad de veces que aparece cada uno de esos valores en esos 50 datos, ¿sí? La función la repetimos, en este caso también va a ser contar.sí, selecciono todo el rango de datos, en mi caso es desde la, digamos, la celda A1 hasta la celda A50 y que estos sean igual a 1, entonces me va a decir la cantidad de familias que respondieron que tienen un solo hijo, ¿sí? En este caso a mí me da 4, en la cantidad de familias que tiene 0 hijos, 2, la cantidad de familias que tiene 4, un hijo, 4, y así lo vamos repitiendo a la función, no es lo que cambia la condición, ¿sí? El rango de datos es el mismo, que me cuente la cantidad de familias que contestaron que tienen en este caso 2 hijos, ¿sí? Estoy preguntando ahora para 2 hijos. Que 2 hijos me da 21, por ejemplo, para que ustedes vean, o sea, ahí para 2 hijos me da 21, ¿sí? Contar sí, de nuevo el mismo rango de datos. ¿Alguna regional me preguntó algo? Me pareció que alguna regional me preguntaba algo. igual a 3. 15 familias tienen 3 hijos, ¿sí? Contar puntos sí, todo el rango. ¿Cuántas familias contestaron que tienen 4 hijos? 6 familias. De nuevo, para ver cuántas familias contestaron que tienen 5 hijos, ¿sí? entonces digo igual a 5. En mi criterio, digamos, la condición, una familia contestó que tiene 5 hijos y para saber cuántas tienen 6 hijos, la misma función, contar sí, elijo todo el rango de datos, ¿sí? Y pregunto que sea igual a 6. ¿Sí? Y en ese caso también una. Como verificación, yo lo único que hago es sumo las frecuencias obtenidas y esto me debería dar 50, ¿sí? Estamos de acuerdo que la frecuencia, la suma de las ocurrencias de cada uno debería darme 50. Esta, lo último que yo hice es una verificación para ver que ninguna observación se me haya escapado, ¿sí? La frecuencia, ¿qué es? La cantidad de veces que aparece este valor en las variables observadas, ¿sí? Yo acá estoy diciendo que 2 familias contestaron que tienen 0 hijos, ¿sí? 4 familias contestaron que tienen 1 hijo, 21 familias contestaron que tienen 2 hijos, ¿sí? 15 familias contestaron que tienen 3, 6 familias contestaron que tienen 4 hijos, una familia contestó que tiene 5 y una familia contestó que tiene 6, ¿sí? Obviamente, la suma de todas esas observaciones debería darme 50. Hago la suma para verificar por mi parte, nada más que eso, ¿sí? Esa suma siempre debería darnos 50, si nos está faltando es porque no era el máximo 6. Puede ser que a lo mejor había alguna observación que tuviera 7 hijos, por eso mismo primero yo saqué mínimo y máximo para saber cuáles eran los valores posibles de mi variable, ¿sí? Yo saqué el mínimo y el máximo para poder decir, bueno, la cantidad de hijos en esta muestra va desde 0 hasta 6 hijos. Esa es la tabla de frecuencia. ¿Alguno se quedó con dudas? Sí, lo único que hice fue usar en este caso la función contar sí, ¿sí? Porque obviamente como les dije en este caso estamos con 50 familias nomás, pero piensen que cómo hacemos si tenemos una muestra de 200 familias, no nos vamos a poner a contar a dedo cuántas me dijeron que tenían un hijo, cuántas me dijeron que tenían dos hijos, tres hijos y demás, ¿sí? Usar las funciones que ya existen en el Excel es la mejor forma de trabajar en estos casos, ¿sí? Esto es lo que, digamos, yo les pedí ahí que hicieran esta tabla de frecuencia. Ahí lo que sacamos, lo que llamamos, digamos, en cierta forma la frecuencia absoluta. ¿La frecuencia absoluta qué es? Bueno, la cantidad de observaciones que tenemos, la cantidad de veces que se repite el valor cero en mi muestra, la cantidad de veces que se repite el valor uno, la cantidad de veces que se repite el valor dos, ¿sí? El valor dos, y acuérdense que la variable en estudio es cantidad de hijos. Entonces, cuando yo digo el valor dos es cuántas familias respondieron que tenían dos hijos. Y ahí, fíjense, sin usar ni siquiera la fórmula que habíamos aprendido para la moda, ustedes ya me pueden decir cuál es la moda, cuál es la moda en este, digamos, en este estudio estadístico. el 2. Acá me contaba, ¿están todos de acuerdo? Acuérdense que la moda era el valor que más veces se repite. Y acá estamos diciendo que el 2 se repite 21 veces, ¿sí? Lo pueden hacer con la función moda y seleccionándolo, lo cual les debería dar exactamente lo mismo que uno ve en la tabla de frecuencias. ¿Qué les digo? Podemos poner acá moda y hacer la función moda, utilizar la función, seleccionando todo el rango de datos y obviamente debería darnos lo mismo que estamos sacando a partir de la tabla de frecuencias. Porque el dato que más veces se repite, fíjense, en este caso es el 2. Utilizando la función moda me da exactamente lo mismo que lo que pusimos en nuestra tabla de frecuencias. hasta ahí se entiende los notos muy callados. Los notos muy callados. ¿Me pudieron seguir un poquito más o menos? fuerte y claro, me encantó eso. Bueno, ahí respondanme a partir de lo que estuvimos haciendo. ¿cuál es el número de familias del total de 50 que tenemos que tienen como máximo dos hijos? ¿Puede ser 42, familia? ¿Puede ser 42, dice su compañera? Fíjense que acá lo que tendríamos que hacer, ¿por qué 42? pregunto. ¿Pero dónde lo sacaste al 42? Como máximo dos, pregunté. 27, familia, 27, familia. Muy bien, muy bien. La cantidad de familias que tiene como máximo dos hijos, como máximo, serían las familias que tienen cero hijos, un hijo y dos hijos, como decía su compañero ahí, 27 familias. De las 50 familias, uno puede decir 27 tienen como máximo dos hijos. La pregunta siguiente era ¿cuántas familias tienen como máximo tres hijos? Que creo que es lo que contestó su compañera. Y acá sí, sumamos los 15, ¿sí? Entonces tenemos 27 más 15 y así los 42, ¿sí? 42 familias de las 50 familias encuestadas tienen como máximo tres hijos, ¿sí? Estamos hablando que tienen cero, uno, dos o tres hijos. Otra de las preguntas que tienen acá, ¿cuántas familias tienen más de un hijo pero como máximo tres? Tienen más de un hijo pero como máximo tres. ¿Veis? ¿1 más 15? ¿36? 21 más 15 perfecta la operación, ¿sí? Es las que tienen dos y las que tienen tres, o sea, 36 familias de las 50. Y si se los pido un porcentaje, ¿sí? 36 familias, ¿qué porcentaje es? En este caso está fácil, porque justo tenemos 50 familias, 36 familias, ¿qué porcentaje es? ¿El 72%? ¿Sí? 72% del total, aclaro, si 50 familias es el 100%, aclaro, la operación, regla de tres simple que yo hice se las muestro acá, nada más. Yo dije, si 50 familias es mi 100%, y acá estamos diciendo que tenemos 36 familias, porque era 21 más 15, ¿cuánto es? ¿Sí? Lo que hice fue únicamente 36 por 100 dividido 50, ¿sí? ¿Qué me da 360? ¿36 no son? ¿21 más 15? Ah, disculpa, pensé que era, pensé que era, está bien. No, pensé que era el mismo valor de antes. ¿Qué porcentaje de familias, como les hice la pregunta? ¿Qué porcentaje de familia tiene más de tres hijos? En cantidad son ocho, ocho familias, ¿sí? Ocho familias tienen más de tres hijos, ¿estamos de acuerdo? Estas serían las que tienen más de tres hijos, las que tienen cuatro, las que tienen cinco y las que tienen seis, son ocho familias. Ocho familias en porcentaje, ¿cuánto es? ¿Sí? 16%. 16%, perfecto, ¿sí? Es el 16%. si les digo, porque normalmente ¿qué hace uno con esto? Uno toma una muestra, no está trabajando sobre la población completa, entonces lo que va a intentar es sacar valores porcentuales, ¿sí? Yo podría, si hago estadística inferencial y mi muestra es representativa y demás, decir que el 16% de la población, traslado este dato a la población, tiene más, digamos, cuatro hijos o más, ¿sí? Y ahí estoy haciendo lo que hablábamos de estadística inferencial, porque este es un dato real de mi muestra, pero yo lo traslado a la población y yo acá estoy, digamos, haciendo este traslado de los datos a la población diciendo el 16% de mi población, que sería, como decíamos, todas las familias de mi país o de mi provincia, ¿sí? Ya esa es mi población, el 16% de las familias de mi país tienen cuatro hijos o más. Y esa es la tarea que normalmente se hace de estadística inferencial. Y acá me quiero detener un poquito, creo que fue Paraná la que hoy hizo hoy o anoche, disculpen, porque yo por ahí leo los mails muy tarde, los foros, tengo horarios bien tecnológicos, digo yo, la tecnológica nos acostumbró a trabajar bien tarde, no me acuerdo si lo leía, ¿no? Ocho a la madrugada o hoy a la mañana temprano, que la regional de Paraná estuvo trabajando el tema de la cantidad de hijos y me decía, creo que fue Paraná, corríjame, sino que el tema que tenían es que tenían bastante gente soltera con cero hijos. Sí, correcto. Eso, digamos, es como le variaba bastante, le corría el promedio, lo que habíamos dicho y demás, y que eso los hizo razonar un poquito esto de cuando uno cuenta en las elecciones, cuando se cuentan los votos en blanco, que normalmente todos dicen los votos en blanco suman a las mayorías, porque es lo que termina pasando, esto de que te desvían y, digamos, terminan contando, ¿sí? o sumando datos para la mayoría. Creo que es eso lo que hoy habían estado comentando y charlando ustedes, que me pareció muy interesante esto de darse cuenta cómo muchas veces cuando uno tiene una muestra que tiene valores extremos, en este caso, digamos, ustedes me decían, en el grupo tenía unos cuantos solteros con cero hijos, bueno, y eso hacía, digamos, de cierta manera que su muestra estuviera desviada, uno podría decir desviada en el sentido de que esos datos extremos desviaban el promedio, desviaban la media y demás. Y trasladaban eso a las elecciones, ¿sí? Y veían esto de que muchas veces alguien que por la cantidad de votos no tenía que llegar a ser concejal porque no llegaba a la cantidad de votos efectivos, sí llegaba en porcentaje por los votos en blanco, ¿sí? O sea, el porcentaje le daba porque estábamos contando votos en blanco. Efectivamente, digamos, no contaba, no había tenido tantos votos, pero cuando uno sacaba en el porcentaje del padrón, sí, digamos, por esto de la influencia de votos en blanco. Me pareció interesante, por eso lo acoto para el resto, ¿sí? Que suele pasar estas cuestiones, ¿sí? De que muchas veces estos datos después terminan sumando o desviando los datos de mi muestra. Hasta acá se entiende lo que fuimos haciendo más o menos. ¿Me pudieron seguir todos? ¿Sigo? Sí, profesora. Bueno, sigo. Acá yo les puse las respuestas que eran lo que estuvimos diciendo entre todos, que la población objeto de estudio es el conjunto de todas las familias de un determinado país, si pensábamos que el gobierno era nacional o de una determinada provincia, si el gobierno era provincial. La variable de estudio era el número de hijos, que como ustedes mismos dijeron, es una variable que es cuantitativa porque toma un valor numérico, ¿sí? Y es discreta porque no puede tomar valores infinitos, ¿sí? Yo les puse que la variable es discreta también cuando toma valores enteros, ¿sí? Ninguna familia puede decir tengo un hijo y un cuarto, o tengo un hijo o tengo dos hijos, ¿sí? Entonces ya hablamos de variables discretas. Y bueno, la tabla de frecuencias que la estuvimos armando sirve para ver, digamos, cuántas veces se repite un dato que es el dato este que estamos estudiando que es el número de hijos. El número de hijos tomaba valores entre 0 y 6, ¿sí? Y obviamente a partir de eso elaboramos lo que llamamos la tabla de frecuencias. Acá está armada la tabla de frecuencias, ¿sí? Más que nada yo que estuve trabajando acá, la cantidad, la frecuencia absoluta que yo se las puse en la tablita, ¿sí? Frecuencia absoluta es lo que estuvimos haciendo con el contar, de nuevo vuelvo a la tablita para que ustedes lo vean, ¿sí? A este dato, frecuencia absoluta, normalmente en los libros de estadística la frecuencia absoluta también van a ver con ese símbolo que es la n minúscula, ¿sí? La frecuencia n sub i, porque digo es la frecuencia absoluta por cada uno de estos datos, ¿sí? Yo les voy a poner arriba frecuencia absoluta para que les quede claro que es y normalmente en los libros de estadística lo van a ver con un n sub i porque es la cantidad de observaciones que hay en mi muestra de ese dato. Cantidad de observaciones ¿qué significa? La cantidad de veces que aparece ese dato en mi muestra. Por eso hablamos de cantidad de observaciones, ¿sí? Y normalmente después lo que se saca es la frecuencia absoluta acumulada, ¿sí? Absoluta acumulada ¿por qué? Porque va sumando absoluta acumulada les pongo así abreviado para que les quede que normalmente se escribe en los libros de estadística como n sub i pero n mayúscula y ¿qué es lo que digamos qué es lo que va sacando en este caso? Bueno, voy acumulando las frecuencias de las apariciones anteriores. Para el primer dato es dos pero para uno es la cantidad de veces que apareció más la cantidad de veces del dato anterior. Entonces la frecuencia absoluta acumulada para uno es seis. ¿Por qué? Porque sumo la cantidad de ocurrencias más la cantidad de ocurrencias del valor anterior. ¿Para qué me sirve eso? O sea, sirve para mucho, sirve para lo que estábamos diciendo hace un rato. Si yo les pregunto ¿cuál es la cantidad total de familias que tienen por lo menos un hijo? Ustedes ni siquiera tienen que estar sumando, acá me dicen son seis las familias porque ya la frecuencia absoluta acumulada va haciendo un acumulador de la cantidad de veces que aparecieron digamos cada uno de esos datos. Y de la misma forma para cada uno, así lo que uno va a hacer es sumar la cantidad de ocurrencias de ese dato más la cantidad anterior. obviamente lo que se va a dar es que en la última fila nos debería dar igual a la cantidad de observaciones. ¿Cuál es la cantidad de observaciones? 50, ¿sí? Tendríamos que llegar a 6, digamos, la frecuencia acumulada en 6 sí o sí tiene que ser 50. En este caso la frecuencia absoluta acumulada es 50. Y el otro dato que normalmente siempre vamos a sacar es la frecuencia relativa. La frecuencia relativa ¿a qué hace referencia? A los porcentajes, ¿sí? La frecuencia relativa siempre toma valores entre 0 y 1 y lo que uno hace digamos para sacar la frecuencia relativa ¿sí? La fórmula que ustedes van a utilizar para la frecuencia relativa yo les voy a escribir digamos frecuencia relativa la frecuencia relativa siempre es igual la frecuencia relativa normalmente se pone con F la frecuencia relativa como les dije toma valores entre 0 y 1 ¿sí? es la cantidad de ocurrencias de ese dato en este caso para 0 la frecuencia relativa va a ser 2 porque hay dos familias dividido el tamaño de mi muestra el tamaño de mi muestra en este caso es 50 ¿sí? entonces siempre va a ser la cantidad de ocurrencias de ese dato dividido el tamaño de la muestra la frecuencia relativa que me está dando uno podría decir que me lo dan en términos probabilísticos al hecho de cuántas veces aparece un dato en mi muestra fíjense que acá por ejemplo yo sé que el 42% de las familias tienen dos hijos ¿sí? es lo que me está diciendo la frecuencia relativa cuando veo un 0,42 lo que me está diciendo acá el 42% de las familias de mi muestra tienen dos hijos ¿sí? el 30% de las familias tienen tres hijos el 12% de las familias tienen cuatro hijos ¿sí? me lo está dando en una función de probabilidad por eso decía toma valores entre 0 y 1 la suma de todos estos datos si uno los quiere hacer para verificar siempre debería ser igual a 1 ¿sí? la suma de las frecuencias relativas de todas las frecuencias relativas debería ser igual a 1 ¿sí? que es el 100% de los datos 1 digamos está significando el 100% de los datos ¿se entendió la fórmula de la frecuencia relativa? la frecuencia relativa para cada uno de los datos es la cantidad de veces que aparece ese dato en el primero de los casos por ejemplo sería 2 dividido el tamaño de mi muestra el tamaño de mi muestra es 50 ¿sí? entonces hago 2 dividido 50 y me da 0,04 ¿qué significa ese 0,04? si pasamos a porcentajes que el 4% de mi muestra tiene 0 hijos ¿sí? si lo pasamos a porcentajes como les decía uno lo que debería decir es el 4% de los datos de mi muestra tienen 0 hijos ¿sí? y así con cada uno el 8% de los datos de mi muestra de las familias tiene un hijo el 42% de los datos de mi muestra tiene 2 hijos ¿sí? eso para que vean normalmente vamos a trabajar con la frecuencia relativa ¿por qué? porque la frecuencia relativa nos da una idea más acabada digamos del porcentaje de aparición de cada uno de estos datos uno podría ver acá números muy grandes en este caso la muestra es de 50 o sea los números la cantidad de veces que aparece cada dato no es tan grande pero bueno podríamos tener una muestra con mil datos ¿sí? y entonces la cantidad de veces que ocurre cada dato podría ser bastante grande y uno pensar que ese dato ocurre muchas veces pero lo que realmente nos importa es el porcentaje ¿sí? acá lo que estamos diciendo es que el 42% de las familias muestreadas de mi muestra tienen 2 hijos lo estamos viendo en porcentaje el porcentaje nos va a dar una idea más acabada digamos de la información que estamos manejando y así como para la frecuencia absoluta sacamos la frecuencia absoluta acumulada para la frecuencia relativa también se saca la frecuencia relativa acumulada que lo único que se hace es ir acumulando con la digamos la frecuencia anterior en este caso tendría que terminar en el último de los datos en uno siempre tendría que terminar en uno porque estoy ya haciendo la acumulada de nuevo para qué sirve esto para qué sirve esto acá directamente muchos de los datos que estuvimos contestando sumando y demás lo vemos ya en la tabla de frecuencias que estamos sacando ¿sí? para dar un ejemplo yo estoy diciendo que el 84% de las familias encuestadas tiene tres hijos o menos ¿sí? y lo veo acá directamente en esta frecuencia acumulada el 84% de las familias encuestadas tiene tres o menos hijos o menos hijos ¿por qué? porque fui acumulando la frecuencia de los anteriores datos ¿sí? entonces acá este dato me está diciendo cuántas familias tienen en el caso de 96% por dar un ejemplo cuatro hijos ¿sí? o menos cuatro hijos o menos ¿sí? acá disculpen en alguno me comí una suma como les decía obviamente la última me debería dar uno y esto es frecuencia relativa acumulada ¿sí? estamos trabajando con la frecuencia relativa acumulada esto es lo que estuvieron lo que ustedes tienen acá en la transparencia tienen la frecuencia absoluta la frecuencia absoluta acumulada la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada ¿sí? esta tarjeta se usa bastante ¿sí? alguno me estaba hablando creo sí profe ese excel que usted está haciendo ahora ¿lo podrá subir como ejemplo así podemos practicar? sí lo voy a subir con otro ejemplo porque por ahí este está en la transparencia lo voy a subir con otros datos pero sí lo voy a subir buenísimo muchas gracias ¿sí? sí 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 les voy a subir uno con todo lo que es frecuencia frecuencia relativa y demás y también para que ustedes vean las fórmulas que se usan ¿sí? nada más que para eso eh bien gracias bueno una explicación de cada uno de estos que por ahí yo a medida que los íbamos haciendo le iba explicando qué significaba cada uno pero acá está la definición acuérdense que la primer columna que hicimos es la de frecuencias absolutas y lo que yo les dije la frecuencia absoluta lo que me muestra es la cantidad de veces que aparece ese dato en mi muestra ¿sí? lo que estoy haciendo es contar la cantidad de repeticiones la cantidad de veces que aparece esa observación en este caso era la cantidad de familias que contestaron que tienen cero hijos un hijo dos hijos ¿sí? eso es la frecuencia absoluta que por ahí es el concepto más fácil de entender ¿sí? uno dice es la cantidad de veces que se repite ese dato en mi muestra eso sería la frecuencia absoluta en cambio la frecuencia relativa yo le decía que es la frecuencia absoluta dividido el total el tamaño de mi muestra o el total de observaciones que en este caso hablábamos de 50 o sea cuántas observaciones cuántas familias encuesté 50 familias entonces el número total de datos en este caso es 50 cuando uno suma todas las frecuencias relativas yo les decía que la frecuencia relativa siempre toma valores entre 0 y 1 como máximo la suma de todas las frecuencias relativas debería dar 1 ¿sí? y después teníamos ambas frecuencias acumuladas ¿sí? tanto la frecuencia absoluta como la frecuencia relativa uno las iba acumulando lo que hacía es únicamente ir sacando para cada uno el total de los valores teniendo en cuenta los anteriores yo les decía que la frecuencia absoluta acumulada para la primer fila es la frecuencia absoluta de esa fila para la segunda fila es la frecuencia absoluta de esa fila más la anterior y así lo vamos haciendo para cada una las frecuencias acumuladas siempre van acumulando los valores de las filas anteriores nada más que eso piensen es acumular sumar los valores de las filas anteriores ahí les puse el número de familias que tienen dos o menos hijos si uno lo puede ver también en la tablita le daba teníamos dos familias que tenían cero hijos cuatro familias que tenían un hijo y veintiún familias que tenían dos hijos entonces les daba veintisiete el número de familias que tienen más de un hijo pero tres como máximo treinta y seis ustedes lo estuvieron haciendo estos cálculos el porcentaje de familias que tienen más de tres hijos habíamos dicho que eran ocho y ocho era el dieciséis por ciento que es el cálculo que tienen al final ¿sí? el cálculo de dieciséis por ciento son los que tienen cuatro hijos o más cuando uno está trabajando y tiene una muestra con muchos valores ¿qué significa? una muestra que tenga una gran cantidad de valores y que aparte esa variable sea cuantitativa y continua ¿sí? estamos hablando de una variable que es continua es muy complejo trabajar la tabla como la vimos recién ¿sí? y lo que se hace es agrupar los datos en intervalos ¿qué significa esto? si yo tengo datos continuos ¿qué significa? hablamos de datos continuos cuando podríamos tener un número infinito de datos dentro de un intervalo bueno es imposible enumerarlos como hicimos recién con la cantidad de hijos la cantidad de hijos lo enumeramos y pusimos es de cero a seis hicimos una tabla que tenía esas siete filas una fila para cero uno, dos, tres, cuatro cinco y seis cuando uno está trabajando con variables continuas es imposible trabajar todo y cada uno de los datos y lo que se hace es agrupar los datos en intervalos ¿sí? la fórmula que se les da cuando ustedes no tienen o no saben con cuántos intervalos trabajar digamos cuántos intervalos voy a trabajar es la raíz cuadrada del tamaño de su muestra el tamaño de su muestra es la cantidad de observaciones ¿sí? yo les puse bueno si uno tiene cuarenta observaciones tengo cuarenta datos continuos el número de intervalos sería la raíz cuadrada del cuarenta la raíz cuadrada del cuarenta les da seis chirolitas ¿sí? como el número de intervalos tiene que ser un número entero lo que se hace es redondearlo al número entero o sea no puedo tener seis coma algo de intervalos el número de intervalos tiene que ser un entero por eso lo redondeamos a seis ejemplito de datos continuos ¿sí? fíjense ahí yo le dije la fotocopiadora de nuestro regional está por abrir un nuevo servicio de copias en hojas A3 miren las hojas A3 que son más grandes son los planos antes de decidir el precio de sus copias o sea tienen que ver cuánto va a cobrar las copias en hojas A3 investiga los precios que hay por copia color A3 en 40 fotocopiadoras de nuestra ciudad ¿sí? tienen que saber qué precio colocar pero bueno para ser competitivo para digamos de cierta manera ganar clientes lo primero que hace es un estudio de precios y ese estudio de precios lo hace en 40 fotocopiadoras de nuestra ciudad ¿sí? y le dice los datos obtenidos son y fíjense esto es en pesos los precios que se están cobrando para una fotocopia A3 color en este caso es una variable cuantitativa es un número ¿sí? pero en este caso es una variable cuantitativa continua ¿sí? fíjense que uno podría decir más allá que acá tenemos 40 valores que podríamos tener un número infinito de valores ¿sí? evaluó otro y me dice 6,05 y es un valor distinto a 6,0 ¿sí? que tengo por lo cual estamos hablando de una variable que es cuantitativa pero es continua ¿sí? entonces si queremos hacer la tablita como hicimos antes se nos complica porque es muy probable que tengamos 40 valores distintos o a lo mejor no 40 pero muy cercano a 40 valores distintos ¿sí? lo que se hace normalmente cuando uno tiene datos de una variable cuantitativa continua es agruparlo en intervalos yo le decía agrupar en intervalos estos datos ¿sí? ¿cómo digamos encontrar como dijimos bueno la cantidad de intervalos normalmente cuando uno no la tiene ¿cómo lo saca? como la raíz cuadrada de la cantidad total de observaciones que en este caso era 40 y dijimos bueno la raíz cuadrada de 40 nos da 6 ¿sí? si pasamos estos datos aclaro como para empezar a hacer esta tabla ¿sí? esto nos va a quedar porque esto hacer este tipo de trabajos lleva su tiempito le aclaro por eso vamos a hacer un par de ejercicios de esto voy a hacer voy a copiar todos los datos en un Excel ¿sí? tengo ahí los 40 datos ¿qué hago? ¿sí? yo les dije que la cantidad de intervalos normalmente siempre les conviene hacer una tabla auxiliar con todos los datos la cantidad de intervalos es la raíz cuadrada de el número total de observaciones que el número total de observaciones me lo puede dar el contar ¿sí? si cuento todo esto más allá de que uno sepa que es 40 en este caso me da 5,65 como les dije lo que uno hace es usar la función redondear y me da que tendría que trabajar con 6 intervalos lo único que hice fue aplicarle la función redondear y para que me lo transforme entero le puse con 0 decimales me dice que la cantidad de intervalos con los que debería trabajar es con 6 intervalos otra cuestión como los otros que tenemos que sacar es cuál es el mínimo y cuál es el máximo de los valores ¿sí? sacamos el mínimo el mínimo acuérdense que usamos la función min que ya la tiene ¿sí? Excel selecciono todo el rango de datos y me va a dar cuál es el valor mínimo el menor valor me dice que el menor valor es de 3,3 después saco el valor máximo uno puede decir el valor máximo acuérdense que tenemos de nuevo la función max ¿sí? seleccionamos todo el rango de datos y me dice que el valor máximo es de 6,1 si yo entre 3,3 y 6,1 tengo que armar 6 intervalos ¿sí? lo que le está diciendo acá que uno debería armar 6 intervalos entre 3,3 y 6,1 entonces normalmente lo que la tabla acaba de tener otra forma ¿sí? en donde uno va a poner el límite inferior y el límite superior ¿sí? porque vamos a trabajar con intervalos el límite inferior siempre empieza en el valor mínimo ¿sí? el primer límite inferior es el valor mínimo y el límite superior ¿cómo hacemos para sacarlo? ¿cómo harían si ustedes saben que su valor mínimo es 3,3 su valor máximo es 6,1 y tienen que sacar 6 intervalos ¿cuál sería la amplitud de cada uno de los intervalos? a ver quién está un poquito despierto a esta hora de la siesta ¿cuál es la amplitud de los intervalos? dividir la diferencia por 6 dividir la diferencia por 6 muy bien hay alguno que está despierto ¿sí? la amplitud de cada uno de los intervalos lo ponemos acá yo esta tablita son como mis cálculos auxiliares me sirven a mí la amplitud de los intervalos sería el máximo aclaro si vamos poniendo acá la formulita la amplitud del intervalo es el máximo menos el mínimo todo esto la diferencia dividió 6 y eso es la amplitud que va a tener que tener cada uno de mis intervalos si lo quieren lo redondean ¿sí? para trabajarlo con menos decimales en este caso yo le voy a poner que lo redondee para trabajar con 3 decimales más que nada para no trabajar con tantos decimales nada más que eso entonces fíjense que me dice que la amplitud del intervalo tiene sería de 0,467 por lo cual mi límite superior es el límite inferior más la amplitud del intervalo ¿sí? en el primer de los intervalos yo que hice el límite inferior es el mínimo y el límite superior es el mínimo más la amplitud de ese intervalo la amplitud que van a tener todos los intervalos tienen que tener igual amplitud ¿por qué? porque en probabilidad estadística me dice que de esa forma digamos mi estudio tiene cierta confiabilidad no trabajar con intervalos de diferentes dimensiones todos los intervalos van a tener igual amplitud el siguiente intervalo el límite inferior va a ser igual al límite superior anterior ¿sí? y el límite superior va a ser como siempre la misma fórmula que tendríamos que arrastrar únicamente el límite inferior más el intervalo ¿sí? estos dos los podemos a ver si me los copia bien arrastrar bueno me lo copio por valor me encanta marcelá marcelá ahí está escucho de villamaría lía ¿sería posible que nosotros podamos ver lo que estás escribiendo en la planilla de excel porque yo particularmente tengo un mero estreven en la cabeza y no veo muy bien no ahí está hoy no me daba bolilla el zoom aclaro que hoy no me daba bolilla el zoom ahora reaccionó ahí se ve un poquito más sí sí muchas gracias sí sí hoy no me daba bolilla intenté ponerles el zoom aclaro más que nada para que se entienda ¿qué empecé a armar? empecé a armar esta tabla en la que lo que armé son los seis intervalos así que quede claro que lo que armé en este caso ya los armé son mis seis intervalos el primer intervalo el límite inferior es igual al valor mínimo ¿sí? vamos a empezar a contar desde el valor mínimo que en este caso era 3,3 ¿sí? y luego el límite superior de ese intervalo está dado por y acá arriba esto sí ya no lo puedo alandar ¿sí? está dado por el límite inferior 3,3 más la amplitud que yo saqué ¿sí? ese B10 que ustedes están viendo es la amplitud profesora ¿sí? escucho sí le dio 0,46 usted está sumando 0,46 a cada intervalo el intervalo es 0,46 no aproximó entonces no, lo único que hice fue redondear no aproximar cantidad de intervalos sí digamos pero lo único que hice en la amplitud es que me tomara ahí está la amplitud que me tomara 3 decimales 0,467 porque me daba 0,46666 ¿sí? lo único que le dije es redondearlo con 3 decimales únicamente o sea redondear hasta 3 decimales gracias ¿sí? ¿se entiende? 46,7 porque creo que si le sacan fíjense que la función que usé acá arriba no sé si se ve bien porque esto sí no lo puedo ampliar pero lo que hice fue redondear y redondear a 3 decimales ¿sí? usé la función redondear con 3 decimales por eso la amplitud me quedó en ese tamaño de 0,467 ¿sí? entonces lo único que hago o sea lo que estoy haciendo es sacando el límite inferior y límite superior sumándole la amplitud del intervalo acá saqué los 6 intervalos y fíjense que el último como yo redondeé termina en 6,102 uno podría decir se pasa en 2 milésimas del valor máximo pero mientras me pase no está mal no me va a quedar ningún valor afuera ¿sí? de mis observaciones el error sería si acá por ejemplo me quedaran 6,09 entonces va a haber alguna observación que es esta 6,1 que no va a entrar en ningún intervalo ¿sí? no va a pertenecer a ningún intervalo en este caso me quedó un número en 2 milésimas más grande por este tema de que yo fui redondeando nada más que por eso ahí me quedaron los 6 intervalos ¿sí? ¿todos entendieron cómo hice los intervalos? por 6 intervalos ya le dije que el 6 está dado porque tengo 40 observaciones y hago la raíz cuadrada de 40 lo aproximo al número entero más cercano da 5,5 por eso lo redondeo a 6 ¿sí? y a partir de eso saco los 6 intervalos de igual amplitud todos estos intervalos tienen igual amplitud ¿sí? lo que hice fue sacar 6 intervalos de igual amplitud ¿ahora qué tenemos que ver? tenemos que sacar la frecuencia absoluta ¿y la frecuencia absoluta ¿qué es? ¿cuántos datos de mi muestra están entre 3,3 y 3,76? ¿cómo hacemos? ¿nos ponemos a contar a dedo? ¿sí? más o menos ¿no? hay una una hermosa función del Excel que se llama frecuencia ¿sí? que vamos a aprender a usar hay una función en el Excel que se llama frecuencia ¿sí? pongan igual frecuencia fíjense que les aparece lo primero que le pide son todos los datos los datos es el lugar en donde ustedes tengan el rango completo de datos yo que voy a seleccionar acá todos los datos los 40 datos ¿sí? ese es el primer argumento de la función el segundo argumento es el grupo el grupo en nuestro caso va a ser el límite superior ¿sí? ¿cuántos datos de eso entran dentro de ese límite superior? fíjense que en este caso me dice que hay tres números en mi muestra que están entre 3,3 y 3,7 6,7 ¿ahí se entiende? la función que utilicé aclaro para que todos la vean es la función que ya la tiene el Excel y que como lo que estamos sacando aclaro esto es la frecuencia absoluta ¿sí? esto es frecuencia absoluta ¿cuántas veces? ¿cuántos datos tienen valores entre 3,3 y 3,76 7? ¿sí? eso es lo que saco cuando escribo la frecuencia absoluta bueno el dato acá digamos sería usar la función frecuencia la función frecuencia seleccionando primero el rango de datos en la función frecuencia lo primero es el rango de datos los 40 datos y lo sé el segundo parámetro le llama grupos que ahí ustedes ponen el límite superior de su intervalo ¿sí? como no tenemos datos que se vayan más allá del 3,3 no se dan problemas lo hace correctamente y va a contar todos los datos que sean inferiores en cierta manera a 3, menores a 3,76 7 y en este caso les dice hay 3 datos ¿sí? hasta ahí se entendió ¿se entendió hasta ahí? Algunas cuestiones nomás como para pasar con las transparencias como les dije con esto vamos a seguir porque vamos a utilizar la primer parte del viernes para terminar todo esto que estamos dando y después la usamos para el trabajo práctico ¿sí? esto es lo que estuvimos haciendo en el Excel yo les dije bueno primero encontrar el valor mayor y el valor menor los encontramos el valor menor era 3,3 el valor mayor era 6,1 sacamos la diferencia nos había dado 2,8 como la cantidad de intervalos con la que vamos a trabajar es 6 entonces la amplitud en este caso digamos está redondeada a dos decimales 0,46 ustedes lo pueden aproximar si quieren a 0,50 ¿sí? yo en este caso lo trabajé únicamente como 0,467 en el ejemplo que les mostré ¿sí? aclaro más que nada pero la idea es no trabajar un rango más chico lo malo sería quedarnos que algún dato no entre dentro de los intervalos acá estamos haciendo que los intervalos sean más grandes van a todos los datos que tenemos van a aparecer van a ser parte de alguno de los intervalos ¿sí? el error sería si ustedes acá me redondean a 0,45 no van a llegar hasta el 6,1 que es el dato mayor con los 6 intervalos ahí estaríamos en problema ¿sí? si redondean a valores menores más que nada para que fíjense que redondeando con dos decimales quedan por ahí los numeritos un poquitito más lindos y acá decimos bueno del valor menor al valor mayor ¿cómo nos dan las ocurrencias? en el primer ejemplo nos daban 3 que es lo que nosotros estuvimos haciendo ¿sí? realizamos la tabla y en el primero nos daba 3 acá más que nada lo que yo quería era también mostrarles yo sé que después lo voy a pasar en el digamos en el documento y demás ¿por qué? porque por ahí cuesta en esta función entender cómo funciona lo que normalmente vamos a hacer es vamos a seleccionar todo el rango de datos en donde lo queremos copiar nos paramos en digamos en la función y lo que hacemos bueno no me están funcionando las teclas de función les aclaro si ustedes arrastran la función esta función no se copia bien fíjense los valores que les va a dar y fíjense cuando lo sumen fíjense cuando lo sumen que les va a dar más de 40 si yo más que nada para que ustedes prueben si ustedes suman esto 49 observaciones y ustedes tienen 40 observaciones si esta es una de las funciones que son funciones de matriz en Excel que se denominan funciones de matriz en las cuales uno no puede arrastrarlas copiándolo porque las copia digamos de manera inadecuada lo que no encuentro en este teclado son las teclas de función discúlpenme si no están funcionando las teclas de función para que les copie si 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 el viernes el viernes tenemos aclaro por si alguno ya tiene digamos tiene que ir el viernes tenemos a las 14 otra forma de hacer esto le aclaro también más allá de la función frecuencia también ustedes pueden usar el contar si si como usan el contar si de la misma forma como la habíamos estado usando antes si van a contar si si todo el rango y esto ahora si lo que van a tener que poner es menor o igual lo único que acá digamos lo tedioso es que uno tiene que escribir exactamente el numerito si son menor o igual a tres coma setenta y seis siete si en este caso yo porque estuve trabajando con tres decimales a los que les haya quedado con dos decimales esto está re mal aclaro algo algo no está bien ah les puse mayor o igual en vez de menor o igual era menor o igual si yo leeré con la fórmula ahí está acá de nuevo ustedes pueden usar la función contar si contar si todo el rango de datos si de nuevo ponen todo el rango de datos lo ven no no le pueden poner la celda claro porque no funciona en lo que intenté tienen que poner el valor fijo no le pueden señalar la celda que es lo que tiene si yo la dejo así que me va a contar todos los que son menores o iguales a cuatro coma veintitrés cuatro con lo cual me va a estar contando también los anteriores entonces siempre acá lo que tienen que hacer es menos el anterior ¿sí? porque todos los que son menores o iguales a veintitrés coma cuatro ya los conté en el anterior rango ¿sí? tengo que descontar los que ya estuve contando entonces van a tener que usar la otra opción es también usar un contar si conjunto en este caso para que tengan las dos funciones voy a usar un contar si conjunto el contar si conjunto yo puedo ir poniendo diferentes criterios ¿qué significa? pongo todo el rango pongo que sea el criterio sería que sean en este caso mayor ¿sí? a cuatro coma veintitrés cuatro y puedo poner la cantidad de criterios que yo quiera ahora entonces ahora pongo y también todo este rango sea me olvidé la comilla acá si no les va a dar error esto también dentro de ese rango sean y ahora sí mayor o igual al límite inferior ¿sí? que yo tenía que en este caso es cuatro al límite superior disculpen cuatro coma setenta uno entonces puse los dos criterios en este caso no hace falta que reste yo acá para que se entienda para contar la cantidad de números que aparecen entre cuatro coma veintitrés y cuatro coma setenta lo que puse es contar si conjunto contar si conjunto me deja poner más de un criterio ¿sí? que me cuente dentro de todo el rango de datos lo primero que pongo es selecciono donde tengo los cuarenta valores le digo contámelos si esos datos son mayores que el cuatro coma veintitrés cuatro ¿sí? pero esto es con un and y si todos esos datos a su vez son menores iguales que cuatro coma setenta uno ¿sí? entonces ya puse las dos condiciones ¿qué le dije? contame a los datos si están entre este valor y el otro ¿sí? y me dio diez la misma fórmula la puedo usar así como usé digamos se puede usar frecuencia como les mostré bueno también la puedo usar acá el contar si como les dije el contar si lo que tiene es que con estos números decimales hay que escribirlo al número decimal ¿sí? no puedo hacer referencia a la celda en la cual se encuentra el número no me permite en la condición hacer referencia tengo que poner que esos números sean mayores en este caso a cuatro coma setenta uno y que todos estos datos de nuevo selecciono todo el rango también sean menores o iguales a cinco coma dieciséis ocho en este caso cinco coma cinco coma dieciséis ocho ¿sí? en este caso son cinco ¿sí? lo mismo para cada uno contar si conjunto para cada uno de estos yo lo que voy a hacer es más que nada para acelerar un poquitito copiarlos y cambiarle la condición ¿sí? ¿saben cómo fijar celdas ¿no? en el excel que apretando el F4 ustedes fijan esas celdas entonces cuando copian la fórmula como que no se las va corriendo ¿sí? lo que voy a hacer es copiarlos y cambio los criterios para que no tener que estar escribiendo obviamente acá tengo que cambiar los números que sea mayor o igual a 5,168 y menor o igual a 5,635 y acá 5,635 y 6,102 bueno algún dato me quedó afuera en algún lado hay algo que está mal ¿cuántos? porque tengo 4 por 10 ¿sí? en alguno puse mal la condición vamos a trabajar este con el contar ¿sí? ¿sí? porque aclaro me doy cuenta que tengo algo mal porque me está diciendo 29 de 40 datos ¿sí? obviamente algo está mal no puedo tener 29 datos sean mayores ¿sí? en algún lado me están faltando 11 datos que me los coloque en alguno de estos intervalos ¿sí? que me los esté contando en alguno de los intervalos siempre siempre debería darme exactamente la suma de todas las frecuencias absolutas la misma cantidad de observaciones que yo tengo ¿sí? siempre tendría que ser exactamente la cantidad de observaciones que tengo ahí acá ¿qué me comí? acá me está dando algo raro en este está el problema ¿sí? este es el que tiene el problema el problema que había visto hoy ¿sí? ¿puede agrandarla para que podamos ver la fórmula? eh ahí lo que ya les lo que pasa es que me apoyo acá y ahí ven la fórmula les corro como para que la vean abajo ya les ¿se ve la fórmula? que estoy usando el contar ¿sí? ¿sí? no no se ve no se ve no se ve no se ve muy chiquito y borroso ahí ya esperen que voy a agrandar la celda para que ustedes la puedan ver completa en la celda ¿sí? ¿sí? no hay no hay no se ve agrande la celda como para que ustedes la vean a partir de la celda ¿ahí se ve? ¿sí? sí profesora bueno lo que la que usé es contar sí conjunto ¿sí? el primer argumento que va que ustedes lo van a ver acá contar sí conjunto este primer argumento es el lugar en donde ustedes tengan los 40 datos seleccionan las celdas que tienen los 40 datos de los 40 precios de las fotocopias ¿sí? primer argumento que les pide que es el rango de datos segundo argumento es el criterio lo voy a poner con otro color para que ustedes lo vean el criterio le digo que me cuente esos datos si son mayores al límite inferior de ese intervalo ¿sí? que los cuentes si son mayores a lo que tengo definido en ese intervalo como límite inferior fíjense que lo tengo que poner entre doble comilla y pongo mayor en este caso que estoy parada en el cuarto intervalo mayor a 4,701 ¿hasta ahí se entiende? como es contar si conjunto me deja escribir más de un criterio profesora es el tercero en el mío es el cuarto primero segundo tercero cuarto el que les estoy mostrando es el cuarto en este caso en mi caso es el cuarto intervalo que está entre 4,71 y 5,168 cuarto intervalo ok si nos dependiendo si redondearon la amplitud aclaro porque lo pueden llegar a tener un poquitito distinto al intervalo si trabajaron la amplitud como redondeada ¿sí? eso más que nada para que bueno ahí mostrando lo que les estaba mostrando como estamos hablando del contar si conjunto uno ahora tengo esto acá por eso disculpen ¿sí? que tenía el cosito allá entonces me quería dibujar con el fibrom como tengo el contar si conjunto lo que tengo digamos es que puedo poner como les había dicho más de un criterio entonces lo que hice fue poner primer criterio que los números sean mayores a 4,701 luego elijo de nuevo el mismo rango de datos y que sobre ese mismo rango de datos los números sean menores iguales a 5,168 que es el límite superior de mi intervalo ¿sí? entonces le dije contame los números lo que le dije es contame los números si son mayores a 4,701 y digamos y si son menores a 5,168 eso es lo que me permite hacer el contar si conjunto la fórmula digamos de Excel contar si conjunto si yo trabajo con el contar si solamente puedo poner un solo criterio por eso trabajo el contar si conjunto porque en este caso tengo que ir verificando que el número sea mayor al intervalo inferior de mi intervalo y menor al intervalo mayor al intervalo superior de mi intervalo ¿sí? entonces necesito poner más de una condición como necesito poner más de una condición por eso lo estoy trabajando de esa forma ¿sí? en este caso bueno lo que tenemos que hacer es encontrar la frecuencia para cada uno de estos que son seis intervalos que yo tengo ¿sí? encontrar digamos a partir de esa función contar si conjunto y como les dije también tienen una función que les permite hacerlo que es la función frecuencia en este caso acá en la tablita ya tienen ¿sí? la que me estaba dando error es la segunda que es la que tiene que dar 11 eh me parece sí me parece que hay un 4 solito que le da problema que no tengo que poner 4,0 en los datos o sea como para que no se me creo que es eso eh por el horario en que estamos ¿sí? con este ejercicio en todo caso porque veo que estamos más o menos nos están faltando unas cuantas cuestiones de este tema con este ejercicio seguimos la próxima clase los que les pediría es aquellos que lo pueden ir haciendo que intenten armar la tabla ¿sí? la tabla con los seis intervalos con la frecuencia una vez que sacaron la frecuencia sacar digamos la frecuencia acumulada es ir sumando nada más que eso la frecuencia relativa es esto dividido 40 nada más que eso pero al menos sacar la primer columna que es la frecuencia absoluta lo que les pido es intenten traer eso a partir del contar si conjunto para el viernes ¿sí? utilizando la fórmula de contar si conjunto y ahí vamos a ver otra forma también de hacerlo voy a traer ahí ya mi notebook para poder trabajar con las teclas de función porque acá algunas no me están funcionando en la computadora acá para poder trabajar con las teclas de función y mostrarles también cómo trabajar con la función frecuencia ¿sí? que es la otra función con la que pueden trabajar para sacar la frecuencia ¿qué conceptos creo quiero que les quede en claro? ¿por qué acá no hicimos la misma tablita que hicimos para la cantidad de hijos lo que debe quedar claro es que no podemos hacer la misma tabla porque estamos trabajando con variables de tipo continua ¿sí? ¿qué significa? que si nosotros quisiéramos poner es muy probable que tuviéramos que poner los 40 valores porque los 40 valores son distintos ¿sí? y cada uno de esos valores aparece una vez a lo mejor alguno se repita pero es lo menos probable que se repitan porque las variables continuas como dijimos son variables que pueden tomar un número infinito de valores dentro del intervalo ¿sí? entonces por eso lo trabajamos mediante intervalos y lo que estamos haciendo es contar la cantidad de datos dentro de mi muestra que están dentro de este intervalo ¿qué significa 3? que tengo 3 datos que son mayores o iguales a 3,25 y menores a 3,75 eso es lo que me está diciendo este 3 acá y esa es la formulita que estábamos sacando ¿sí? cantidad de observaciones que hay que están dentro de este intervalo de valores posibles acá yo estoy diciendo cuántos cuántas fotocopias de las que yo muestré tienen un valor que vaya entre 3,25 pesos y 3,75 ¿se entiende? necesito esto para poder hacer el análisis estadístico necesito saber cuáles son los datos que aparecen más veces cuáles son los que son más frecuentes a partir de eso yo puedo sacar la moda ¿sí? podemos sacar el promedio podemos sacar la mediana pero lo que necesito tener es la frecuencia la cantidad de veces que aparece cada uno de esos datos y como les dije cuando más cantidad de datos tengo obviamente me tengo que auxiliar con herramientas automatizadas como el Excel para poder sacar digamos contar la cantidad de veces que aparecen esos datos ustedes acá me podrían decir miro en la planilla ¿sí? pero fíjense cómo hago para mirar en la planilla para cada uno de estos si es mayor a 3,25 y es menor a 3,75 ¿sí? si uno puede utilizar las herramientas automatizadas de Excel se evita errores ¿sí? como decía y bueno siempre la verificación que hacemos cuando saquemos frecuencia absoluta es que si uno suma todas las frecuencias absolutas lo que debería obtener es la cantidad de observaciones ¿sí? ¿qué significa? todos los datos entraron en alguno de estos rangos yo tengo las 40 observaciones que digo están dentro de alguno de estos intervalos bueno tarea armar esa tablita ustedes ¿sí? como les dije yo voy a subir otra tablita pero va a ser con otros datos para que al menos tengan las fórmulas ¿sí? voy a armar digamos van a tener un Excel que va a tener tanto para datos continuos como para datos discretos como armar las tablas de frecuencia ¿sí? voy a subir digamos con los dos tipos en este caso acuérdense estamos hablando de datos continuos y queremos sacar la frecuencia de aparición de esos datos en mi muestra ¿sí? ¿alguna pregunta? clase del viernes es bien práctica bien bien práctica por lo cual como les digo siempre aunque sea día 2 tráiganse una computadora porque esto que yo estoy haciendo por ahí si no lo están haciendo en ese mismo momento no se dan cuenta si les sale bien si les sale mal al mismo momento me pueden decir me da un error no tengo esa fórmula porque como les dije hay fórmulas que en algunas versiones de Excel están y tienen un Excel más viejo y no está ¿sí? tráiganse una notebook aunque sea cada dos alumnos ¿alguna duda? ninguna hasta mañana no, mañana no hasta el viernes hasta el viernes hasta el viernes chau chau chicos nos vemos recuerden ir armando bien el trabajo práctico para los que todavía están ¿sí? y las dudas que tengan para el trabajo práctico también las vemos el viernes bueno es chau